... Hace 50 años, el cosmonauta soviético Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio. Le contaba anoche, fue el 12 de abril de 1961. Le decía también anoche que esto marcó el inicio de la carrera espacial, porque 8 años después llegaba la luna, el Apolo 11, dando aquel pequeño paso para el hombre, pero gigantesco para la humanidad. En Washington, Francisco Villalobos. Yuri Alekseyevich Gagarin nace un viernes 9 de marzo de 1934 en la población soviética de Kushino. El miércoles 12 de abril de 1961, a las 10 horas hora local, 0.300 horas tiempo del centro de México, combatiendo un cohete espacial tipo Vostok-3K, nominado Vostok-1, de la extinta Unión Soviética, despega del cosmódromo Vaikandur, en la República Soviética de Kazajstán. La carrera del espacio había comenzado entre las dos superpotencias. Y la meta, el premio, era ver quién llegaba primero a la superficie de la luna. Este es lo más importante de la historia de la humanidad. A más de cuatro décadas de la llegada del hombre a la luna, el comandante del Apolo 11, Neil Armstrong, tan solo ha conseguido una sola entrevista. Se mantiene lejos de los medios, y ni siquiera goza que le saquen fotos en eventos ni ceremonias oficiales. Bueno, creo que ellos simplemente piensan que soy muy viejo. Neil Armstrong nacido un martes 5 de agosto de 1930 en la población norteamericana de Huapacoteta, Ohio. Conociona al mundo entero aquel domingo 20 de julio de 1969 en aterrizar el modo lunar higo de la Administración Nacional del Espacio y de la Aeronáutica, sobre el mar de la tranquilidad de la superficie lunar, logrando así lo insólito. Hace 41 años, cuando Michael Collins, Buzz Aldrin y Neil Armstrong llegaron a la superficie lunar, juntos constituyeron la sella tecnológica más importante de la humanidad. Este hombre de 80 años de edad optó inmediatamente por dejar atrás los eventos históricos de su misión a la luna. No hablo del tema jamás ni con nadie. Tampoco ha lucrado de ello. No le interesa. La luna y el haber llegado a ella no lo define. En exclusiva del Museo Nacional del Espacio y la Aeronáutica aquí en la ciudad de Washington DC, con imágenes de Octavio Flores, Francisco Villalobos, enviados especiales, Noticieros Televisa.